Que loco peñita, bienvenidos a un video más de Dragon Ball Z, Dokkan Battle Bienvenidos a un video más para el canal Hoy gente, chavales, ni más ni menos, hemos tenido un Data Download en la versión global, ¿vale? La cual nos va a traer un nuevo banner el lunes que viene Y obviamente un nuevo LR Así que vamos a darle un poquito de caña a todo esto, a chequear un poquitín los personajes Y a ver que si nos ha traído alguna sorpresilla, que tampoco hemos chequeado todo el Data Download Como siempre ya sabéis que si os gustan este tipo de vídeos y demás No os olvidéis de dejar un pedazo de like o flama, suscribiros al canal y todas esas cositas, ¿vale? Eh, tenemos por aquí, gracias a la paginita que estamos ahí full de mango últimamente, ¿vale? Eh, Dokkan Info Eh, tenemos aquí que las fechas, ¿vale? A esto hay que sumarle una hora, si somos europeos, ¿vale? O sea, a las 7 y media de la mañana 7 y media de la mañana llega el Gohan LR, ¿vale? También llega la guachita esta Eh, no me acordaba que llegaban con el Dokkan Awakened Llega la guacha esta del Universo 2, si no me equivoco Y luego llega la guachita esto también, ¿vale? Junto con Eza, 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 ¿vale? Esa 5 Extreme Z Awakens, ¿vale? Que llegan así de una Así que vamos a echarle un vistacito, ¿vale? Vamos a echarle un vistacito porque el Gohan LR es un Gohan... Bueno, es un LR esto de 777 medallas El cual no tiene campaña de momento, por lo tanto, no tiene bonus, ¿vale? Gente, esto quiero que lo sepáis muy clarísimamente Eh, va a estar el evento abierto durante muchos días, ¿vale? Pero no va a haber bonus, ¿vale? Como veis aquí, Increase, Drop, negativo No hay Increase, Drop, no hay absolutamente nada, ¿vale? Eh, no hay nada de nada de nada de nada En plan, vamos a tener que farmearlo Yo os recomiendo que le deis ahí una farmeación buenarda, ¿vale? Porque el Gohan este no está nada mal, ¿vale? No está nada mal, tampoco es que sea la bomba Tampoco es que sea increíblísimo Pero... pero el personaje no está nada mal, ¿eh? No está, eh, para nada, para nada mal Colosal Damage al enemigo, Lowers Attack Causa Mega Colosal Damage al enemigo Y masivamente Lowers Defense con el Ultra, ¿vale? Aquí más 2, ataque y defensa más 59.000 Eh, cuando hay un aliado que incluye el nombre Goku En el equipo, ¿vale? No hace falta ni que sea en el turno, simplemente en el equipo Más una adicional de Ki más 3 Ataque y defensa más 59.000 Cuando hay un aliado que se... que se llama Goku Atacando en el mismo turno Y luego una adicional de ataque y defensa más 58.000 Cuando tira un super ataque, ¿ok? Tira un crítico, eh, si la vida es 58% o por debajo Cuando tira un Ultra Super Ataque Ki más 12 y Rose el Damage recibe un 58% Cuando la vida es 58% o por debajo Solamente una vez Insisto, no es el mejor LR de la historia No es el mejor nada de nada de nada Pero tampoco está nada, nada mal, ¿vale? Las animaciones que tiene están bastante, bastante guapas Ya le haremos un showcase más adelante Que creo que en la versión japonesa no se lo hicimos Y vamos a continuar, ¿vale? Eh, llegan los hezas de las guachas, ¿vale? Esto llegará en un evento de Extreme Z Awaken, ¿vale? Solamente un evento de... de Extreme Z Awaken, ¿vale? Gente, en plan, llega en este eventito de aquí Con sus 30 piedras, con sus 30 movidas, ¿vale? Vamos a tener que ir con Pepi Gals, ¿vale? Y vamos a tener que ir con Pepi Gals Que sean de cualquier tipo, menos AGL, ¿vale? Eh... El último boss es Tech Por lo tanto, si queremos ir con Pepi Gals y demás Pues a lo mejor tendremos que tener en cuenta las Int Para intentar grindear esto lo máximo posible, ¿vale? Pero al final, aquí vamos a tener muchísimo, muchísimo daño Por lo tanto, creo que no va a haber muchísimo problema Al respecto, ¿vale? Videl es muy, 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 muy buena Yo así como recomendación, creo que es de los personajes más tops ¿Vale? Es un personaje bastante, bastante bueno Eh... Y luego, pues, tenemos de líder a la propia guacha, ¿vale? Quizás es un poco pesado ver la animación y transformación Así que... No, no va a ser un exasín con mucho problema, ¿vale? Al final, pues eso, ¿no? 30 piedras que nos vamos a llevar Eh... Muchas orbes Eh... Elder Kais también Nos van a ir dando de cada tipo 2, ¿vale? Que está fresco Eh... Y pa'lante, ¿no? Y pa'lante Claro que los personajes se quedan bastante, bastante bien Eh... La guachita de Mike Greatly release attack y defense Eso sí, como... Como algo a tener en cuenta En plan, el personaje va a tener más defensa Eh... Ki más 2 Attack y defensa más 20% a los AGLs Ki más 3, perdón Y luego a las Pepi Gals, ¿vale? Attack y defensa más 30% Eso yo no lo sabía Eh... Eh... Hostia, qué bueno Ah, vale, pero eso... Vale, 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 vale Te dicen cuando tiran... Dónde tira el super ataque el enemigo Siempre y cuando tengamos 50% por debajo de la vida Eh... Pero a las Pepi Gals No sé si habrá mucha Pepi Gala GL Eh... De verdad ¡Hostias! Le va a estar dando un support de Ki más 3 Ataque y defensa más 50% A KEL y Caulifla LR ¡Hostia, qué bien, ¿no? Se queda bien, eh Se queda bien esa vaina El personaje, insisto Se convierte en un personaje usable Es de los personajes que tiene 70% de stunear Así que bastante, bastante a tener en cuenta Vamos con... La Andréa 18 Que a mí me parece de lo mejorcito Suprendo a echar el enemigo Raise, ataque y defensa Un 30% durante 6 turnos Esto ya lo tenía, ¿vale? Pero ahora sella el super ataque Y tenemos ataque y defensa Más 18% Por cada personaje de Pepi Gals En el equipo ¿Vale? Que esto no lo tenía Antes simplemente el personaje era Nuker O sea, vamos a poder tener ahí un montón de movida Y luego ataque y defensa Más 18% Por cada esfera de Ki obtenida Más una adicional De ataque y defensa Más 2% Por cada Pepi Gals En el equipo Es decir, vamos a estar Stackeando ahí un montón O sea, al final el personaje este En el equipo de Pepi Gals Va a estar reventando Muy, 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 muy heavy Esquiva el ataque enemigo Incluyendo el super ataque Y estunea el enemigo Atacado Cuando la vienes 18% o por debajo Una pedazo de basura eso La verdad Pero bueno, pega bastante ¿Vale? Este stackeo De 6 turnos Es muy bueno Esto... Esto de aquí, gente Está muy, 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 muy top La verdad Está muy top Porque al final Ella misma cuenta como Pepi Gals Por lo tanto Ya tenemos aquí Ataque y defensa Más 20% por cada orbe Así que le tendríamos que sumar 6 más Que serían 32% por cada orbe Si no me equivoco Muy bien Luego está Videl Me parece espectacular Esta Videl es muy, muy, muy buena Stackeo ataque Está muy bien Pero el otro 8 estaba aquí ¿Vale? Este personaje ya antes funcionaba Ataque y defensa más 15 Por cada Pepi Gals Pues ahora es ataque y defensa más 20 Adicional de defensa Más 80% Cuando tira super ataque Que nos viene de lujo Y el enemigo atacado Ataque y defensa menos 20% Durante dos turnos Recupera un 20% Del damage que hace Está muy bien De verdad Es un personaje Yo cuando la estuve probando La jugaremos y demás ¿Vale? Yo para que Para que os deis cuenta Bueno, para que veáis Todos estos personajes Yo ya los tengo Con los links al 10 Creo que me faltan Dos ¿Vale? Me faltan casualmente Mai Y me falta también Creo que es Bulma Que ahora la chequearemos ¿Vale? Pero ya están con los links al 10 Y demás Así que Están bastante, bastante On fire Pan También un personaje Bastante, bastante decente Supreme Dama Reisa de ataque y defensa Un 30% Durante 6 turnos ¿Vale? Ataque y defensa muy bien Ataque y defensa más 120 Chance de esquivar al ataque enemigo Un 15% Esto máximo es 60 Por cada super ataque Bueno, no Sin más Por cada turno que pasa Y luego Kimaster es una adicional defensa Más 120% Cuando Durante los 7 primeros turnos ¿Vale? Como veis Simplemente le han subido Este Este O sea Le han quitado el ataque Ataque más 70 Y defensa más 120 Durante 7 turnos Desde que empieza la pelea Y aquí le han quitado el ataque Claro El ataque ya se lo ha dado aquí ¿No? Que es ataque y defensa más 120 Que antes literalmente no lo tenía Y luego tenemos por aquí A Bulma ¿Vale? Surprende a la chale enemigo Mucho texto ¿Vale? La Bulma La vamos a utilizar muy poco Por desgracia Pero no está tampoco Nada, nada, nada mal Luego ¿Qué pasa? Estos personajes obviamente No son free to play Los personajes Pero son personajes Que ya llevan muchísimo tiempo En el juego Pero los personajes Que nos ponen Gente Son ni más ni menos Estos de aquí ¿Vale? El ángel del universo Número 11 Margarita Y luego la otra guacha Que se llama Kiaway ¿Vale? ¿O no? Sponsorizada por Huawei Lo siento chicos Tuve que hacer el chiste Este banner Gente A ver si lo tenemos por aquí Miscellaneous Tiene que estar por aquí ¿No? Tiene que ser Es que es un banner Es un banner random ¿Vale? Gente Es un Rising Dragon Carnival De estos ¿Vale? Antes se llamaban así Ahora Carnival Festival Algo así No recuerdo bien Es un banner De guachas ¿Vale? Gente No recomiendo tirar ¿Vale? Porque para el día 17 Deberíamos de tener Otro banner más ¿Vale? Es este banner de aquí Hay raid por 2 Hay LR es fuera de banner Este de aquí Perfecto Hay LR es fuera de banner No puede llegar a salir Cualquier movida Y tal Pero Yo personalmente Esquipearía este Este gasto O mal gasto De piedra Según como os apetezca Denominarlo La verdad Pero bueno Eso sería un poquitín El data download Vamos a ver si nos han puesto Alguna misión Gente Que eso siempre interesa Misiones de Let's Up Youth 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 Videl Pan 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 Vale No hay nada más Vale De momento no hay sorpresita ¿Vale? Os informo gente La semana que viene Vamos a tener otro data download ¿Vale? La semana que viene Tal y como lo escucháis ¿Por qué? Porque la tienda Gente El día 16 Si no me equivoco El día 16 La tienda Cierra Por lo tanto Quiere decir que el día 17 Nos ponen nuevas ofertas Día 17 Día 18 No sabéis Me puedo equivocar Por algún numerillo El día 18 Gente 17 18 Se van Las ofertas Por lo que quiere decir Gente Que se viene Un nuevo Van ¿Vale? Así que yo personalmente Creo que ya nemba Pero veremos Que es lo que ocurre Con todo esto Espero si os chavales Que os haya gustado el vídeo Si así ya sabéis Dejar un pedazo de like Y nos vemos En la siguiente Chavales Chau chau Bye